Buenas tardes, sean muy bienvenidas, sean muy bienvenidos a este nuevo seminario organizado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Mi nombre es Sebastián Ríoseco, soy profesor de la facultad y seré el moderador de este panel. En esta ocasión, los Departamentos de Derecho Público y de Derecho Internacional, con el patrocinio del Foro Constitucional UC, nos invitan a conversar sobre el tema de la jerarquía y la incorporación de los tratados internacionales en la nueva Constitución. Para esto, contamos con la presencia de destacados panelistas que abordarán el tema desde la perspectiva internacional y la perspectiva constitucional, cada uno de ellos desde su ámbito de estudio. Nos acompañan la abogada, doctora en Derecho Constitucional Carolina Salas, la profesora de la Universidad de Concepción y doctora en Relaciones Internacionales Paulina Astroza, y los directores de los Departamentos de Derecho Público y de Derecho Internacional de nuestra facultad, Sebastián Soto y Sebastián López, respectivamente. Antes de entregar la palabra, quisiera invitarlos a formular sus preguntas a través del chat. Pueden escribirme directamente a mí, Sebastián Ríoseco, o hacerlo de forma abierta. Al terminar las presentaciones, voy a intentar ordenar y transmitir a los panelistas sus preguntas de la mejor manera posible. Les agradezco mucho su presencia en este seminario y sin más preámbulos, entonces, les cedo la palabra a nuestra primera panelista, la abogada Carolina Salas. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos los que nos están viendo en estos instantes. Voy a compartir pantalla, porque tengo una presentación, entonces más ordenadito. Ahí, ¿se ve? ¿Se ve? ¿Está compartiendo? Ya, estupendo. Entonces, muchas gracias por la gentil invitación que me extendió Sebastián, los Sebastianes, una tarde de Sebastianes, a participar en este seminario. Muy contenta también de compartir esta mesa con Paulina y con Sebastián López y Sebastián Soto, y con un tema que lo cierto que es un poquito técnico, ¿cierto? Para el debate constitucional, nos vamos a enfrentar a él sin lugar a dudas en algún minuto. Por lo tanto, es para mí entretenido e interesante poder tener ya las distintas visiones y modelos de lo que se puede discutir respecto de este interesante tema. Entonces, en primer lugar, el contexto, ¿cierto?, en el que se da esta discusión. Ahí justo hoy día logré el logo de la Convención Constitucional, ¿cierto? Estamos viviendo lo que hace unos años atrás en nuestro país se denominó Momento Constituyente y ahora estamos en pleno proceso instalado ya, por fin, y en pleno debate. Por lo tanto, no es baladí, no es menor, ¿cierto?, enfrentarse a este tipo de discusión, puesto que los convencionales constituyentes se van a tener que dedicar a decidir, debatir, definir, como queramos llamarlo, ¿cierto?, acerca de cuál va a ser el modelo que se va a establecer en esta relación entre el derecho interno. Cuando hablo de derecho interno me refiero al derecho constitucional interno y el derecho internacional de los derechos humanos. En primer lugar, quiero hacer aquí una primera acotación. Las referencias que yo hago al derecho internacional se refieren específicamente al derecho internacional de los derechos humanos o al sistema de protección internacional de los derechos humanos, puesto que mi interés está puesto ahí como mi línea de investigación y averiguar cuál va a ser el modelo que se establecerá en esta apertura desde la Constitución al derecho internacional de los derechos humanos. Va a tener, sin duda, un impacto en el catálogo, perdón, en el catálogo de los derechos que va a ser reconocido en la nueva Constitución en sus respectivas garantías, ¿cierto? Y finalmente, el ánimo que guía esta presentación tiene que ver con este concepto de efectiva protección de los derechos, que es un concepto que nació por allá en 1949, me parece, la sentencia LUT, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, fue el primero que habló de la debida o la efectiva protección de los derechos fundamentales. Es decir, no me voy a dedicar a conversar con ustedes acerca de la incorporación formal de los tratados internacionales de derechos humanos, sino que me voy a referir más bien a la relación sustantiva que tiene el sistema internacional de derechos humanos con el derecho constitucional interno. Y para ello, a lo primero que hay que referirse debo tener claro, ¿cierto? Es este concepto de que las normas constitucionales tienen una textura abierta al derecho internacional. Autores desde hace varios años que vienen hablando acerca de este tema, de las normas abiertas, como Peter Averley y Pablo Lucas Verdúa en España, en el sentido de que están abiertas a la evolución mucho más rápida que se produce en el reconocimiento de protección de los derechos humanos a nivel internacional. Y la posibilidad que tenemos que desde el texto constitucional poder, de alguna manera, engancharnos, no, no es la palabra engancharnos, en fin, enrutarnos, ¿cierto? Colocarnos dentro del mismo camino de evolución que tiene la protección de los derechos y la evolución de las garantías también, que es tremendamente importante. Para ello, hay que tener en consideración que las constituciones no son catálogos cerrados de derechos, en ningún caso podríamos afirmar eso, ya que se pueden hacer remisiones, algunas son expresas, otras son tácitas, depende del modelo constitucional que estemos revisando. Otras veces existen reglas de principio, otras existen decisiones de parte del constituyente originario de establecer ahí en la constitución, ¿cierto? Una jerarquía específica para los tratados internacionales de derechos humanos, etcétera. Hay distintas posibilidades con las que la convención constitucional va a poder jugar, ¿cierto? Y ver cuál es la, y decidir finalmente cuál va a ser el modelo que utiliza para una nueva constitución chilena. Por lo tanto, al final de mi presentación yo traigo, que puede ser una propuesta, ¿cierto? En torno a, desde mi personal opinión, cuál sería la mejor opción en este sentido. Y esta posibilidad de hablar de constitución abierta, ¿cierto? Abierta al sistema internacional de los derechos humanos, permite esbozar de mucho mejor manera el concepto de constitución material. Es decir, normas que no se encuentran dentro del texto constitucional, no obstante, al regular, reconocer o proteger derechos humanos, ¿cierto? Las entendemos incorporadas dentro de nuestra constitución material. Por lo tanto, esto indudablemente que acarrea una serie de consecuencias para los ordenamientos jurídicos internos. Entonces, ¿cuáles son los modelos de articulación entre el derecho constitucional nacional y el derecho internacional de los derechos humanos? En primer lugar, el primer modelo, ¿cierto? Es aquel que entiende al derecho internacional de los derechos humanos como subsidiario del derecho interno. Esto es algo que nosotros conocemos en nuestro país, puesto que, por ejemplo, para que una persona pueda acudir al sistema interamericano de protección, debe agotar todos los recursos judiciales internos. De ahí que se entiende que el derecho internacional de los derechos humanos solo opera en el evento que el ámbito interno, el ámbito nacional, no sea capaz de entregar la suficiente protección o no dio respuesta satisfactoria a la protección de un derecho humano. Por lo tanto, el sujeto afectado puede acudir al sistema interamericano que, ustedes saben, pasa primero por una revisión en la Comisión Interamericana y luego de un proceso ahí ante la Comisión, llega, si es un caso contencioso, a la Corte. Eso significa varios años de tramitación dentro de los tribunales nacionales y luego en los tribunales internacionales. Una segunda posibilidad o modelo de articulación es que el derecho internacional de los derechos humanos sea complementario. Este es un modelo de articulación, es decir, ante las lagunas internas dentro del derecho constitucional, entonces nosotros integramos la norma internacional dentro del sistema nacional para poder ofrecerle o rodearlo de las garantías de protección dentro del ordenamiento jurídico interno. Este, si pudiésemos verlo en perspectiva evolutiva, quizás sea un escaño más, ¿cierto? No solamente opera respecto de la protección o garantías judiciales de los derechos humanos, sino que también puede ser entendido como una alternativa de integración del derecho internacional en el momento de creación de las normas jurídicas y en el momento de aplicación o interpretación de las normas jurídicas internas. Es decir, por ejemplo, en un caso de familia, ¿cierto? Estamos nosotros para poder determinar cómo opera el interés superior del niño o niña o adolescente en un caso concreto. Bueno, nos vamos a la convención, nos vamos a las opiniones del comité de derechos del niño, etcétera. Ese es un segundo modelo de articulación. Y finalmente, un estadio un poco más elaborado desde mi perspectiva, ¿cierto? Es el modelo de articulación que entiende que el sistema de derecho internacional de los derechos humanos y el sistema de derecho constitucional interno se retroalimentan. Es decir, desde hace algunos años en adelante que en Chile y en otros países, ¿cierto? Venimos observando el fenómeno de que los tribunales superiores o los tribunales constitucionales recogen jurisprudencia de organismos internacionales u opiniones consultivas de organismos internacionales, sea en materia laboral también, u opiniones de comités de protección de los derechos humanos, dependiendo del tratado internacional al cual estemos refiriéndonos. Por lo tanto, bajan, ¿cierto? Hacia el derecho interno, a pesar de no existir una norma, bajan como canon interpretativo lo que ha desarrollado el derecho internacional de los derechos humanos. Pero por otra parte también, los organismos internacionales, Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también se han hecho cargo de incorporar dentro de su jurisprudencia algunos desarrollos jurisprudenciales de carácter nacional o de carácter interno. En el Tribunal Europeo, ¿cierto? Ya son muchas las sentencias en las cuales se habla de diálogo jurisprudencial, ¿cierto? En donde se recogen criterios jurisprudenciales desarrollados por los tribunales constitucionales o las Cortes Superiores de Justicia. En la Corte Interamericana también encontramos casos en los que se hace alusión a cortes nacionales, ¿cierto? E incluso también a sentencias de otros tribunales internacionales. Por lo tanto, este es un sistema en donde, perdón, este es un modelo en donde los dos sistemas interactúan entre sí y se retroalimentan, ¿cierto? Y van de alguna manera evolucionando como en una forma de espiral, ¿cierto? Cuando se trata de la protección de los derechos fundamentales. Este último modelo es lo que algunos autores, Ana, hablan de la internacionalización del derecho constitucional o de la constitucionalización del derecho internacional. Lo cierto es que desde el año 1945 que nosotros podemos observar este proceso de internacionalización del derecho constitucional de los derechos humanos específicamente, con la dictación de la Carta de Naciones Unidas, luego la Declaración Universal de Derecho Humano y luego los pactos, ¿cierto? De 1966, que se produce este proceso de protección de los derechos humanos desde el derecho internacional hacia abajo, estoy pensando en la jerarquía normativa. Pero la constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos también es posible observarla. A mí personalmente me gusta mucho Peter Averle, ¿cierto? Cuando habla de un estado constitucional cooperativo, es decir, entender que los derechos humanos tienen una doble fuente normativa. Hoy en día esto, desde mi visión, es innegable, ¿cierto? Los derechos humanos o derechos fundamentales, estoy haciendo sinónimo ambos conceptos en este momento, tienen esta doble fuente normativa. Nosotros los encontramos en los tratados internacionales de derechos humanos, en la jurisprudencia de las cortes internacionales, pero además tienen una fuente nacional que se encuentra en el texto constitucional. Y esta doble fuente normativa también ofrece a los derechos humanos la posibilidad de contar con una doble fuente de protección. El ex presidente de la Corte Interamericana, Diego García Sayán, me parece que es el apellido, hablaba de una viva interacción, haciendo referencia a este último modelo de articulación que les mencioné, en donde ambos sistemas se retroalimentan mutuamente. El Tribunal Europeo ha hablado de diálogo jurisprudencial, como les señalaba, y estos modelos de interacción, ¿cierto? Nosotros los observamos en el desarrollo, en el último estadio de desarrollo del constitucionalismo a nivel comparado. Principalmente en las constituciones de Europa del Este, con algunas excepciones, desde 1990 en adelante, y en los ejemplos de constitucionalismo latinoamericano, que es otro concepto que se ocupa hoy en día para referirse al desarrollo constitucional de las últimas constituciones dictadas acá en nuestra zona del planeta. Entonces, ¿cuáles han sido estas formas de abordar el tema de la articulación entre el derecho constitucional interno y el derecho internacional de los derechos humanos? La primera alternativa es de carácter formal, tiene que ver con determinar cuál es la jerarquía del tratado o de la fuente normativa de rango internacional, y para ello evidentemente no existen muchas posibilidades, es decir, o lo declaramos que es supraconstitucional, el tratado internacional está por sobre la constitución, o tiene el mismo rango constitucional, ¿cierto? Ampliando el catálogo de derechos, o es supralegal, bajo la constitución, pero sobre la ley, o de rango legal. Algunos ejemplos de, por ejemplo, declaraciones en torno a entregarle una jerarquía supraconstitucional los encontramos en Venezuela y en Bolivia, ¿cierto? Y lo cierto es que cuando uno analiza cuáles han sido los efectos de incorporar la determinación del rango supraconstitucional de los tratados internacionales de derechos humanos, no se encuentra efectividad en cuanto a su aplicación interna, es decir, se hace la declaración dentro de la respectiva constitución, se le entrega el rango supraconstitucional, no obstante ello, en el ámbito interno esto carece de una efectividad real, lo que no colabora sin duda al concepto de constitución normativa, porque cuando nos damos una constitución lo que buscamos es que ésta se aplique, y se aplique bien. La mayoría de los sistemas constitucionales que han optado por una solución a través de darle una jerarquía específica a los tratados internacionales de derechos humanos le entregan el mismo rango que la constitución. Entonces, el tratado internacional, por ejemplo, el pacto de derechos civiles y político, entonces entra y se estaría dentro del catálogo del capítulo tercero, si es que usamos la constitución del 80, ¿cierto?, sería una manera de ampliar nuestro catálogo interno. Y otras opciones que también son bastante utilizadas en los sistemas que optan por la jerarquía es la de optar por darle un rango supralegal, es decir, bajo la constitución, puesto que tiene que someterse a todos los procedimientos de ratificación, aprobación y de incorporación del tratado al sistema interno, pero no lo colocan al mismo nivel que la ley, sino que le dan un plus, ¿cierto?, y lo dejan ahí en un rango supralegal, lo que significa que ante conflicto normativo, tratado versus ley, evidentemente que el tratado es el que tiene que ser aplicado con prioridad. ¿Qué pasa con estas soluciones, cierto?, de jerarquía normativa? Lo que hacen es solucionar un posible conflicto normativo de manera anticipada, es decir, si en la realidad o en los casos que tiene que revisar un juez nacional se presenta un conflicto normativo entre una norma interna y una norma de tratado internacional, la solución ya está dada, ¿cierto?, puesto que el tratado tendría un determinado rango dentro de la jerarquía normativa. Esto impide... Un minuto, por favor. Ya, esto impide las opciones o las soluciones de jerarquía impiden que, por ejemplo, si dentro del sistema interno se entregan soluciones mucho más protectoras a los derechos fundamentales, que el juez pueda hacer uso de ellas. Me voy a referir al segundo sistema de solución, que es la interpretación, y aquí nos encontramos con varias constituciones que han optado por redactar dentro de su normativa cláusulas de interpretación conforme. Un ejemplo claro es España, y otro ejemplo también de cláusula de interpretación conforme es México, ¿cierto?, que me puedo referir a él si me hacen las preguntas respectivas. Y mi propuesta va por este lado. A mí me gusta la solución que tiene que ver con la interpretación conforme, porque tiene efectos tanto en la dimensión subjetiva como en la dimensión objetiva que tienen los derechos humanos dentro de un sistema jurídico. Puede mejorar estándares de protección, si lo vemos desde la perspectiva subjetiva, y además refuerza el deber de protección del Estado y la irradiación hacia la creación e interpretación de normas jurídicas. Y hasta aquí llego. Terminé. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Si quieres puedes sacar eso, sacarla. Muchas gracias. Bueno, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través del chat, me las pueden hacer directamente a mí o abiertas a todos, y yo intentaré al final de las presentaciones sistematizarlas, agruparlas y formularlas a los panelistas. A continuación le damos la palabra al director del Departamento de Derecho Público de nuestra facultad, el profesor Sebastián Soto. Muchas gracias, Sebastián. Quiero agradecer la invitación, y por supuesto también quiero agradecer la posibilidad de compartir el panel con Paulina, con Carolina, y con Sebastián López, el profesor Sebastián López. Yo quisiera referirme en estos minutos a tres temas que me parece que son importantes para intentar también dialogar un poquito con Carolina y entrar de lleno en materia desde ya. Lo primero que hay que decir es que obviamente un proceso de elaboración de una nueva constitución es, como dice Ginsburg, un proceso inserto en un contexto transnacional. Cada vez que se hace una nueva constitución, y más todavía hoy, más que ayer, también estamos mirando el mundo y siendo mirados por el mundo, por lo tanto las discusiones en torno a los tratados internacionales y al derecho internacional en general son tremendamente relevantes al momento de hacer una constitución. Con esa base es que yo quisiera tocar tres temas. Primero la incorporación, y luego la cuestión de la jerarquía, y finalmente una idea final a propósito del rol de los jueces. Respecto a la incorporación de los tratados internacionales en general, yo creo que hay dos principios muy arraigados en nuestro constitucionalismo que deben mantenerse. El primero es lo que hoy día está contemplado en el artículo treinta y dos número quince, que establece que es el presidente el que conduce las relaciones políticas con las potencias extranjeras y los organismos internacionales. Esta es una disposición que al menos nos acompaña en nuestro constitucionalismo desde mil ochocientos dieciocho. Por ejemplo, los tratadistas de la constitución del treinta y tres. Carrasco Albano decía lo siguiente, decía el ejecutivo es el personero nato del Congreso Nacional en las cuestiones internacionales. O Jorge Uneus, en su clásica obra, durante el siglo diecinueve, la constitución ante el Congreso, decía que debe residir en el jefe del poder ejecutivo el ejercicio de la soberanía transeúnte, así le llamaba. O sea, la facultad de representar a Chile en sus relaciones con las potencias extranjeras. Entonces, esta idea de que el presidente es donde radica la atribución de dirigir y conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras está muy arraigada y yo creo que debe mantenerse. Y una segunda idea en esta misma materia es el rol del Congreso. Y obviamente el Congreso también debe mantener su rol de contrapeso, de contrapeso político, pero también de contrapeso, como es evidente, en la aprobación de tratados internacionales. Nosotros hoy día eso lo regulamos en nuestro artículo cincuenta y cuatro, que establece la atribución del Congreso de aprobar o desechar tratados internacionales y otras materias que no me voy a detener. La reforma del dos mil cinco sabemos que intensificó en alguna medida la intervención del Congreso. Y la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que debiera ocurrir hacia futuro? Y yo en principio hacia futuro no modificaría la estructura de balance de poderes y seguiría radicando en el gobierno y no tanto en el Congreso las relaciones políticas con las potencias extranjeras. Y en relación a los tratados internacionales, yo creo que corresponde profundizar una herramienta que permita un análisis, una deliberación en el Congreso más sustentiva, más profunda. Y para eso me parece que es importante que los tratados internacionales o los acuerdos que ingresan a tramitación legislativa vayan algo así como con un estudio de impacto en el derecho interno. Es decir, que haya una reflexión más o menos acabada del efecto de la ratificación y de las eventuales modificaciones legislativas que deben realizarse a la luz de aquello que se... Y esto en general para los tratados internacionales. Igualmente, creo que hacia el futuro, también deberíamos mirar con algo más de cuidado los acuerdos de solución amistosa y eventualmente someternos a aprobación del Senado, incluso de ambas cámaras, si es que estos acuerdos de solución amistosa implican algunas modificaciones legislativas o algunas decisiones de competencia del legislador. Pienso que de esa forma mantenemos los principios que he señalado como relevantes, pero al mismo tiempo también concedemos al Congreso Nacional en su rol de contrapeso un papel al menos más consciente de aquello que está aprobando al momento de pronunciarse sobre un tratado internacional. Vamos ahora al segundo tema, a la cuestión de la jerarquía. Obviamente, en esto hay una discusión abstracta muy intensa en los asuntos más debatidos en los noventa en Chile fue la jerarquía de los tratados internacionales, ahora sí, de aquellos sobre derechos humanos, todo esto a raíz de la reforma del ochenta y nueve. Sabemos que el Tribunal Constitucional lo zanjó relativamente en el fallo Corte Penal Internacional a inicios de la primera década de los dos mil y luego lo ratificó ya por unanimidad en otros fallos posteriores en la década siguiente. Sabemos también que la Corte Suprema coqueteó con todas las tesis habidas y por haber y probablemente tiene muchas sobre la mesa respecto a la jerarquía. Pero a mí más que la discusión abstracta que estoy seguro vamos a tener también en este panel, me interesaría detenerme en la cuestión de la jerarquía desde un punto de vista, que es el control de constitucionalidad de los tratados internacionales, y más precisamente el control represivo, es decir, aquel que se efectúa en nuestro derecho por la vía de la inaplicabilidad. ¿Por qué? Porque creo que eso es una forma de aproximarse a la cuestión de la jerarquía desde una atribución específica contenida en la Constitución. Bueno, como sabemos, la Corte Suprema desde mil novecientos veinticinco tiene la atribución de control de preceptos legales, entonces la pregunta que corresponde hacerse es si son los tratados internacionales preceptos legales para la práctica jurisprudencial bajo la Constitución del veinticinco. Es interesante decir que ninguno de los tratadistas de la Constitución del veinticinco hasta Silva Vascuñán en el año sesenta y tres se pronuncia sobre esta materia. El primero es Silva Vascuñán, como digo, en su primer tratado de derecho constitucional en el año sesenta y tres, en donde dice que los tratados internacionales sí son precepto legal, cuestión que ratifica más tarde, el año sesenta y nueve, Raúl Bertelsen en un libro sobre la materia. Pero, más allá de esta discusión en abstracto bajo la Constitución del veinticinco, la práctica jurisprudencial de la inaplicabilidad es casi inexistente en el control de constitucionalidad vía inaplicabilidad de tratados internacionales. Con la Constitución del ochenta no cambia mucho esta práctica jurisprudencial, con la Constitución del ochenta tampoco cambia la forma de consagrar la inaplicabilidad y con la Constitución del ochenta, la doctrina principalmente de los constitucionalistas en los ochenta y los noventa vuelven a ratificar que los tratados internacionales son preceptos legales. Pues bien, el año dos mil cinco sabemos que la inaplicabilidad se traslada al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional el año dos mil nueve, al conocer en control obligatorio de su propia ley, resuelve o al menos fija una posición sobre si es o no procedente la inaplicabilidad respecto de tratados internacionales y resuelve que sí lo es. Es decir, que los tratados internacionales son precepto legal y es decir que los tratados internacionales tienen rango infraconstitucional. Todos ellos, todos ellos. Pese a ello, pese a esta discusión o esta rápida evolución abstracta, lo que sí sabemos es que, de nuevo, la práctica jurisprudencial desde el dos mil cinco en adelante de inaplicabilidades contra tratados internacionales es muy baja. Yo he contado seis sentencias, la mayoría, la infinita mayoría de las cuales fue declarada, perdón, seis inaplicabilidades, la mayoría de las cuales fue declarada inadmisible, es decir, ni siquiera se entró a conocer el fondo. La pregunta que nos debemos hacer hoy día no es tanto entonces este pasado, que me parece que es importante al menos visualizarlo rápidamente para saber el estado de la cuestión, sino que el futuro. ¿Qué debiera ser la convención hacia el futuro? Y yo en esto sugeriría varias cosas. En primer lugar, definir con claridad la jerarquía de ciertos tratados, especialmente los tratados de derechos humanos. Yo creo que esto es una obviedad, pero la verdad es que nos hemos pasado décadas sin que haya habido una definición precisa del constituyente y por el contrario, dependiendo de la doctrina o de lo que digan los tribunales para resolver una cuestión tan relevante como la jerarquía de ciertos tratados internacionales. El asunto no es fácil, el asunto no es fácil. Es importante señalar que la experiencia argentina que discutió este tema a propósito de la reforma constitucional del noventa y cuatro fue una intensa discusión, intensos debates antecedieron a la práctica o a la norma constitucional argentina que contempla esta materia. Junto con definir con claridad, creo que lo segundo es que debemos promover una jerarquía infraconstitucional. ¿Y por qué? ¿Por qué yo creo que la jerarquía infraconstitucional de los tratados sobre derechos humanos? Yo creo, en primer lugar, por la idea de constitución que pienso debe inundar nuestro entendimiento. Creo que la constitución debemos pensarla como un pacto intergeneracional e intrageneracional. Ese texto que se vaya a escribir, ese texto que se está escribiendo, es un pacto de una generación y también con otras generaciones. Entonces la pregunta es, ¿quién es la generación? Bueno, es esta generación con otra generación, pasada y futura, que construye sus convicciones, su forma de convivencia sobre una cierta historia, sobre unos ciertos traumas, sobre unas ciertas esperanzas compartidas. Es la constitución un pacto político que une a una generación con otra que tiene ciertas características comunes. Y por eso entonces pienso que esa constitución debe ser ley suprema, debe estar en la cúspide de la pirámide normativa. Los tratados internacionales, incluso aquellos sobre derechos humanos, nos puede gustar un poco más, un poco menos, pero son siempre apreciados como más distantes. Me parece que la norma más intensamente vinculante para el sistema de fuentes en un determinado estado debe ser la constitución. La jerarquía constitucional de los tratados internacionales, como advierten Pablo Contreras y Domingo Lobera, puede transformarse en una modalidad de internalización jerárquicamente configurada de arriba hacia abajo que olvida el aporte de los propios estados. Por eso entonces pienso como segunda idea fuerza del rango infraconstitucional. Pero además sostengo aquello porque a mí me parece que es muy relevante que haya un control de constitucionalidad tanto preventivo como represivo de los tratados internacionales y también de aquellos sobre derechos humanos. Hoy día, como escribe Méndez recientemente en la revista de la Sociedad Internacional de Derecho Constitucional, el control ex ante de tratados internacionales está tremendamente esparcido en el mundo. Pero también lo está, aunque menos lo reconoce, el control represivo. Los países que lo aceptan es inferior en comparación con los que contemplan el control ex ante. Pero aún así hay algunos que los autorizan expresamente y otros vía prácticas constitucionales como Bélgica, Alemania, Italia, Japón, Estados Unidos y el mismo Chile. ¿Y por qué creo que es importante el control de constitucionalidad de tratados internacionales y también el represivo? Porque de esa forma, ese control es también un vehículo para facilitar un amplio escrutinio. No podemos desconocer una crítica que puede ser injusta, pero está presente, que en ocasiones recibe el derecho internacional, que sería un marco normativo desconectado de las realidades locales e impuestos por ciertas burocracias distantes. Obviamente uno puede discrepar de un planteamiento como este, pero a mí me parece que un control represivo de constitucionalidad en la medida que en los tratados internacionales, incluso aquellos con derechos, sobre derechos humanos, tengan rango infraconstitucional. Bueno, pues como digo, un control represivo de constitucionalidad permite que emerja un derecho de los tratados más respetuoso de las normas internas y asimismo el control de constitucionalidad doméstico, y esto lo dice Méndez, quizá contraintuitivamente ayuda a reforzar la legitimidad del propio derecho internacional. ¿Qué tipo de control? Bueno, creo que debe existir un control preventivo, es decir, antes de que el tratado sea aprobado por el Congreso Nacional, y eso va a revisar algunas cosas, pero también un control represivo. ¿Y por qué? Y voy terminando con esto. En primer lugar, porque el control preventivo obligatorio nunca puede, en todas las hipótesis, reemplazar el control represivo. Nunca puede el control preventivo, en todas las hipótesis, reemplazar el control represivo por esta distinción entre control concreto y control abstracto, que es muy clásica en el control de constitucionalidad. Y porque además creo que el control represivo no necesariamente afecta principios de derecho internacional. En definitiva, me parece que excluir del control de constitucionalidad los tratados internacionales implica negar que en el proceso de mutación, tanto de la Constitución como de los propios tratados internacionales, participe también la norma fundamental de una comunidad política como es la propia Constitución. Quiero terminar en el minuto que me queda, Sebastián, que no sé si me queda la verdad, pero... 30 segundos. Quiero decir una última idea. En cualquier caso, yo creo que debe haber alguna norma de aproximación interpretativa a los tratados internacionales de derechos humanos para guiar a los jueces. Es decir, no una cuestión de definición jerárquica, sino que una norma interpretativa de los tratados internacionales de derechos humanos. Bueno, como bien dijo Carolina, la Constitución española tiene una que no incorpora los tratados internacionales, los derechos reconocidos en tratados internacionales a la Constitución, sino que, como dice el Tribunal de Constitución Español, lo que hace es establecer una conexión entre nuestro propio sistema de derechos fundamentales y los convenios y tratados celebrados. A mí me parece interesante intentar positivizar esa conexión sin hablar de jerarquía, o digamos las palabras que utilizaba Carolina, crear ese diálogo jurisprudencial sin necesariamente crear una jerarquía o la misma jerarquía, porque me parece importante ese diálogo jurisprudencial y para eso pienso que puede haber alguna norma interpretativa que lo haga de un modo que al mismo tiempo, y con esto sí que termino, permita domesticar el control de convencionalidad que no me he referido, pero que creo que vale la pena que lo discutamos más adelante. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Ahí hábilmente manipuló al moderador anunciando que iba a terminar varias veces, pero bueno, vamos a continuar ahora con el resto de los panelistas. Les recuerdo a todos los asistentes que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Ya hay una pregunta muy interesante sobre un tema que tanto Carolina como Sebastián dejaron entrever, que era una cuestión sobre la que vale la pena conversar, el control de convencionalidad. Así es que animo al resto de los participantes que hagan sus preguntas. Ahora entonces le damos la palabra a nuestra tercera panelista, profesora de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza. Gracias, Sebastián. En primer lugar, los saludos, buenas noches. muchísimas gracias por la invitación a participar hoy día junto a Carolina y a los Sebastianes y moderado por otro Sebastián. Estoy muy contenta y de verdad honrada de poder compartir hoy día con ustedes algunas ideas. Yo además de ser profesora de Derecho Internacional, la verdad es que mi especialización es en relaciones internacionales. Entonces, evidentemente, mi visión siempre está muy vinculada a la política internacional porque Derecho y Política están íntimamente ligados y más aún en un contexto internacional en el cual están pasando tantas cosas y que también tenemos que mirarlo cuando pensamos en nuestro propio proceso constituyente y en cuál va a ser la norma jurídica finalmente que nos va a guiar durante décadas. una generación se habla, bueno, veremos cuánto tiempo, pero evidentemente no esperamos que sea una constitución que dure cien años porque además tiene que irse adaptando también a lo que va ocurriendo en el ámbito interno. En este sentido, lo primero es que estamos en un contexto en el cual evidentemente y ya Carolina lo señalaba desde 1945 en adelante se produce este proceso desde el punto de vista de los derechos humanos que se habla, en mi caso lo enseño, como el proceso de internacionalización de la protección de los derechos humanos y en el que efectivamente surge esta conciencia por parte de los estados de que hay una mayor protección no solamente nacional porque los estados violaron y violan los derechos humanos sino que además se complemente con una protección internacional y ahí es donde viene todo este proceso de internacionalización donde en cierta medida el individuo pasa a ser sujeto del derecho internacional. Nosotros estamos en un contexto por lo tanto estamos además somos un país que está inserto en en un mundo y en el que lo que hagamos a nivel interno va a tener repercusiones a nivel internacional. La política internacional y la política doméstica el derecho internacional y el derecho interno están claramente conectados no podemos hacer una línea como algunos autores lo planteaban en el pasado y hoy día politólogos como Ross nos dicen que la política interna con la política doméstica no se pueden separar y cada vez vemos cómo lo internacional impacta en lo interno y lo interno en lo internacional ya sea incluso a nivel de imagen internacional o de lo que voy a hablar de la responsabilidad internacional. Desde el punto de vista del derecho internacional prima el derecho internacional eso a veces cuando uno le enseña en clases en segundo año a los estudiantes de derecho así como que ¿cómo que prima el derecho internacional? ¿no? Es que la constitución es la norma fundamental y que establece la base y la norma suprema como nos enseñaron no les digo yo en el ámbito internacional prima el derecho internacional. Entonces alguien me puede decir ¿de dónde saca eso? Bueno, se puede sacar de distintas fuentes pero uno desde el punto de vista internacional hay una norma que es muy importante para estos efectos que es el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que si bien es una norma que se refiere a el ámbito de los derechos de los tratados la jurisprudencia y la doctrina han ido entendiendo que es una norma de aplicación amplia al derecho internacional y que por lo tanto es el derecho internacional en el ámbito internacional que prima por los derechos sobre los derechos internos y por lo tanto si hay un incumplimiento por parte del Estado sea a través de una norma constitucional sea a través de una norma incluso del poder constituyente sea originario derivado si este incumple con sus compromisos internacionales en el ámbito internacional prima el derecho internacional y se puede generar responsabilidad internacional para los Estados y eso es muy importante tenerlo presente cuando estamos pensando en nuestras normas nacionales primero porque a veces la historia se cuenta la mitad no más cuando nos dicen no aquí podemos hacer lo que queremos podemos modificar internamente somos el poder originario somos el poder supremo por lo tanto podemos hacer lo que queramos ok según un análisis según alguna teoría el poder originario le da la propia soberanía del Estado le permite autorregularse pero contemos la historia completa la historia completa es que si esa autorregulación sea una norma constitucional sea legal sea un decreto sea cualquier tipo de norma viola el derecho internacional y se cumple con los requisitos de la responsabilidad internacional vamos a tener que responder internacionalmente y a veces no se cuenta esa segunda parte y a veces esa segunda parte implica que vamos a tener que del erario público pasar a responder y con millonadas respecto a lo que nosotros nos comprometimos internacionalmente que no estamos cumpliendo entonces eso es lo primero que quiero señalar desde el ámbito del derecho internacional del contexto internacional que hay que tenerlo presente no estamos aislados no somos burbujas en los cuales no tenemos contacto con el exterior lo segundo es que en la actual constitución no hay norma expresa que nos diga cómo se incorporan ni los tratados internacionales ni tampoco otras fuentes del derecho internacional como es la costumbre internacional que es una importante fuente del derecho internacional tampoco nos dice respecto de otras fuentes y tampoco hay una norma expresa en nuestra carta fundamental que nos diga cuál es la jerarquía una vez incorporados en el ámbito interno y aquí viene evidentemente al haber una laguna o vacío donde la doctrina y la jurisprudencia han ido llenando esta laguna vacío con estas distintas tendencias a las cuales algo ya se refirió Sebastián qué pasa en este punto evidentemente hay que tomar una decisión y yo creo que es el momento de tomar una decisión no dejar vacío este tema y en este sentido me declaro de acuerdo con Carolina cuando plantea esta idea de esta norma de interpretación conforme y no casarnos porque en la técnica constitucional también casarnos con una jerarquía incluso estableciéndola como supraconstitucional o igual a la constitución tal como lo señaló hace poco la corte suprema es también dejar estática la norma y no que se vaya adaptando a los cambios internacionales los cuales pueden ir favoreciendo sobre todo a las personas porque finalmente tanto en el ámbito internacional como en el ámbito interno lo que debe primar es la protección de la persona humana entonces en este sentido estoy de acuerdo con lo que señala lo que señalaba Carolina en cuanto a en el tiempo que me queda quiero aprovechar la oportunidad de algo que yo desde el 2005 y antes pero sobre todo después del 2005 siempre en clase de derecho internacional yo me dedicaba cuando me tocaba pasar la parte de los tratados internacionales el 32 número 15 y el 54 número 1 en especial el 54 número 1 yo siempre alegaba contra esa norma decía esto no me gusta esta norma esto creo que sobra porque pusieron esto hay normas que además encuentro que hay una incoherencia en el 54 número 1 es decir para que el presidente de la república se retire de un tratado internacional para que lo denuncie requiere la opinión de las cámaras sin embargo para algo que es más para algo que es menos perdón como el retiro de una reserva de un tratado que tuvo en consideración el congreso en el momento de aprobar un tratado se requiere el acuerdo previo o sea para retirar una reserva se requiere el acuerdo previo por lo tanto la última decisión la tiene el congreso pero sin embargo para retirarse un tratado solo se le pide la opinión creo que ahí hay una incoherencia y yo por lo menos creo que es el momento justamente de empezar a revisar ese cincuenta y cuatro número uno ver aquello que sobra porque yo creo que hay normas que incluso por técnica legislativa la técnica está bastante mal planteada en ese artículo y pasar a revisar y ver qué sí qué no mantener y también pensar bueno qué pasa con las normas de Yuskohen qué pasa con estas normas imperativas del derecho internacional que se impone a los estados que tienen un valor normativo incluso en el ámbito internacional mayor a cualquier otra norma de simple tratado de costumbre internacional ya hay fallos en los tribunales nacionales que se han hecho eh eh han interpretado respecto a esta norma pero también bueno nuestra constitución no lo dice no lo plantea se lo dejamos a la doctrina de la jurisprudencia y tal vez sea el momento también de discutir estos temas eh para terminar creo que es el momento preciso para que discutamos estos temas hay vacíos legales que hay que llenarlos veamos cuál es la mejor forma pero también respetando siempre eh haciendo que el legislador y el constituyente siempre también tengan consideración que tenemos compromisos internacionales que vamos a seguir teniendo compromisos internacionales y que cuya violación en el ámbito internacional no solamente nos puede traer aparejado responsabilidad internacional indemnizaciones etcétera sino que también nos puede eh acarrear si es que lo hacemos mal también una imagen internacional que vaya en contra del propio interés nacional de Chile en un contexto en el cual estamos tratando de navegar en aguas turbulentas en el ámbito internacional y donde el multilateralismo el derecho internacional internacional y justamente aquellas normas que protegen a los estados que son menos fuertes no lo dejemos a una anarquía internacional que finalmente los poderosos se imponen por sobre los que no somos poderosos gracias muchas gracias Paulina por esa presentación les recuerdo que pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat eh públicamente digamos para que todos lo vean o directamente a mí hay algunas preguntas que me han llegado de forma privada y está muy bien gente más tímida voy a hacerlas de esa manera aquí las voy a recibir y las voy a formular a los panelistas por último dejamos entonces con ustedes al director del departamento de derecho internacional de nuestra facultad el profesor Sebastián López muchas gracias Sebastián saludo entonces a los panelistas moderadores asistentes a todos y bueno volver a conversar de lo mismo que creo que es un tema muy importante esto es la incorporación y jerarquía al derecho internacional en Chile mi presentación se me voy a poner el tiempo cuando pasarme vamos a ver mi presentación va a ir por el lado de explicar un poco qué es lo que pasa en el derecho comparado cuál es la situación actual en Chile y qué propuestas se pueden hacer al respecto y con respecto a la situación en el derecho comparado les comparto acá un estudio interesante que ya se publicó hace algunos años del Comparative Constitutions Project que analizó 365 constituciones desde 1789 y las analizan desde distintas perspectivas desde por ejemplo cómo se hacen referencia a la costumbre si se le incorpora si se hace mención en algún instrumento jurídico específico si se le incorpora y finalmente trata sobre la jerarquía de los tratados y les comparto también algunas de las conclusiones a las que ellos llegan brevemente porque me parecieron muy interesantes por ejemplo acá podemos ver que mencionan a la costumbre y ahí vamos viendo los años de las constituciones antes de 1914 solamente 10 entre el 14 y el 44 solamente 6 y después del 44 67 la hacen directamente aplicable ya ahí baja el número inmediatamente antes del 14 2 entre el 14 44 3 y después del 44 37 eso con respecto a la costumbre ahora en cuanto a instrumentos específicos se mencionan la declaración de los derechos del hombre del ciudadano en 1789 la declaración universal de derechos humanos carta a la ONU la convención europea de derechos humanos los pactos de la ONU de derechos civiles y políticos y derechos económicos sociales y culturales la convención americana sobre derechos humanos en fin la carta de Banjul para el caso africano y como ustedes pueden ver ahí los números no son no son muy grandes y bueno evidentemente baja cuando analizamos cuántos de esos instrumentos específicos son incorporados en las constituciones y otra cosa que me pareció interesante es que al final haciendo una búsqueda de cuántos cuántas constituciones le otorgan un carácter supra legal a los tratados nos encontramos que antes de 1914 cero entre 1914 y 44 cero y después de 1944 67 193 estados más o menos que tenemos hoy es un número que pareciera ser menor hay que tener en cuenta que después de 1990 el derecho internacional ha sido ocupa un lugar cada vez más destacado en las constituciones pensemos por ejemplo en todos los estados que pertenecían a lo que estaba más allá digamos de la cortina de hierro etcétera hay un interés en las constituciones recientes de hacer mención al derecho internacional si ustedes se meten en Constitute que es una página donde uno puede buscar las distintas constituciones y que hoy en día también hay una versión en castellano que salió hoy mismo en la biblioteca del Congreso Nacional se llama Constituciones Comparadas ustedes es interesante porque se meten y ven ahí el mapa se pone de colores si uno pone derecho internacional va a ver que casi todas hacen alguna mención al derecho internacional pero es cualquier cosa del derecho internacional de ahí a que sea sistemático de ahí a que nos encontremos con lo que nosotros podríamos esperar la verdad que no y menciono esto porque cuando yo empecé a estudiar el tema a mí me desilusionaba bastante la regulación chilena la solución la encontraba pobre la encontraba que realmente a mí me hubiera gustado algo más sistemático algo más expreso pero la verdad es que viéndolo desde esta perspectiva nos damos cuenta que no es una situación tan anómala ahí tenemos la situación actual en la constitución y les menciono además el proyecto que envió el gobierno de Michel Bachelet a principios del 2018 porque es muy parecida a esta constitución sobre todo en este aspecto y la verdad es que en el derecho comparado lo normal es que hay alguna mención al derecho internacional pero no siempre hay y cuando existe se refiere estas constituciones a que es el poder ejecutivo el que lleva las negociaciones y el que celebra tratado pero a la vez se limita esto muchas veces con la aprobación parlamentaria de tratado y la revisión judicial de los acuerdos internacionales que vamos a ver que es una solución parecida a la que a la que encontramos en Chile en donde si bien no hay una regulación sistemática como ya les contaba se mencionan diversos aspectos del derecho internacional en un conjunto de disposiciones que están dispersas en la constitución a propósito de otros temas por ejemplo si las vemos desde como aparecen en la constitución vamos a encontrar que el artículo quinto inciso segundo lo hace propósito el ejercicio de la soberanía ahí le estoy poniendo el año de inclusión de esta disposición siempre de la perspectiva de la constitución actual porque muchas de ellas por ejemplo el treinta y dos número quince el cincuenta y cuatro número uno el noventa y tres en algunos de sus números vienen de la constitución del veinticinco y algunos incluso como el treinta y dos número quince del treinta y tres tenemos a propósito de las atribuciones del presidente de la república el treinta y dos número quince a propósito de las atribuciones del congreso cincuenta y cuatro número uno y a propósito de las atribuciones del tribunal constitucional con el noventa y tres número uno tres y seis y el proyecto del segundo gobierno de Michel Bachelet incluía estas con algunas modificaciones que eran bastante menores ese es el contexto entonces para lo que quiero ver cómo se ha interpretado esto y acá podríamos hablar mucho rato es súper entretenido pero vamos a ir a lo esencial para poder ver qué propuestas se pueden hacer al respecto lo primero con respecto a la costumbre no hay ninguna mención a la costumbre de los principios generales hay algunas menciones a normas generales de derecho internacional hoy en día después de la reforma del dos mil cinco pero este vacío por así decirlo ha sido llenado por la jurisprudencia y la doctrina que han establecido en general que la costumbre se entiende incorporada de manera automática al derecho chileno la verdad es que no es tan automático porque igual tiene que ver un acto declarativo a carácter judicial o administrativo por ejemplo una resolución de un tribunal en la mayoría de los casos pero como sea se puede entender que la costumbre es parte del derecho chileno y que no ha sido ni transformada sino que es adoptada y esa distinción yo la considero muy importante no hay claridad sobre la jerarquía siempre se menciona el famoso caso de los barcos daneses Lauritsen y otros con fisco del cincuenta y cinco que establece que prevalece el derecho internacional pero también hay sentencias en contra entonces tenemos que esa es la situación con respecto a la costumbre con respecto a los tratados hay bastante más tenemos que hacer interactuar el artículo treinta y dos número quince con el cincuenta y cuatro número uno con el artículo quinto inciso segundo para efectos de los tratados de derechos humanos y lo que nos encontramos es un sistema donde tiene que haber una aprobación parlamentaria para la mayoría de los tratados hay algunos con que no excepcionalmente están los los llamados acuerdos de ejecución y los acuerdos en forma simplificada que esos no requerirían y estamos viendo que esta constitución establece disposiciones que vienen de atrás pero por lo menos después de la reforma del dos mil quince se agrega una frase que ha sido interpretada por el tribunal constitucional de una manera que me parece muy correcta que cuando dicen que los tratados se someten en lo pertinente a los trámites de la ley en lo pertinente este tribunal ha dicho que deja claro que los tratados tienen una naturaleza jurídica distinta a la ley por mucho que entren en vigencia de la misma manera no pierden ese carácter y esto es importante para varios aspectos que son muy relevantes por ejemplo la fecha de entrada en vigor del tratado no es la fecha de entrada en vigor en Chile la fecha de entrada en vigor del tratado como instrumento internacional la jerarquía y las normas de interpretación acá no vamos a interpretarlo con el código civil lo interpretamos con la convención de Viena y hay otras consecuencias de esto con respecto a la jerarquía hay distinciones que hay que hacer tratado y ley tratado y constitución tratado y constitución y tratados de derechos humanos y la verdad es que la solución más sencilla es la que ha adoptado el tribunal constitucional desde el fallo estatuto de Roma en 2001 lo sigue en ley general de pesca y acuicultura y esta a su vez se puede retrotraer a la posición de Alejandro Silva en su tratado de derecho constitucional y es que los tratados tienen una jerarquía superlegal pero infraconstitucional y acá el tribunal constitucional no hace distinciones tratado de cualquier materia incluyendo los tratados de derechos humanos esto evidentemente es discutido en doctrina porque en general se acepta esa categorización para los tratados salvo los de derechos humanos la mayoría de la doctrina reconoce que los tratados de derechos humanos tienen un rango equivalente a la constitución y la corte suprema ha sido bastante entusiasta en decir que incluso tiene categoría supra constitucional los tratados de derechos humanos es lo que repitió por ejemplo en sus conclusiones del pleno que tuvo hace poco ¿qué problema tenemos con estas soluciones que hay en Chile? es la responsabilidad internacional que mencionaba la Paulina y yo toda esta materia siempre la miro desde esa perspectiva el estado de Chile es uno y como tal se obliga hacia afuera y también tiene obligaciones internas pero no puede contradecirse tiene que cumplirlas todas no hay justificación están los famosos artículos 26 y 27 de la convención de Viena el pacto a su observando cumplimiento de buena fe las obligaciones internacionales 26 y 27 que no se puede justificar el incumplimiento de un tratado por las disposiciones de derecho interno el artículo 32 de los artículos sobre responsabilidad del estado por hecho internacionalmente ilícito lo repite respecto de todas las obligaciones internacionales o sea esta es una norma que ha sido aplicada y aceptada y que no admite excepciones y eso no debemos olvidarlo cualquier discusión que haya a nivel interno la verdad entonces que no no viene mucho al caso y particularmente el control de convencionalidad que lo voy a dejar para el debate para cuando lo conversemos un poquito después termino entonces con propuestas de incorporación la verdad que yo creo que el sistema actual que tenemos en la constitución es un sistema que amerita reemplazo perdón ciertas modificaciones y no necesariamente tanto reemplazo el artículo 32 número 15 por ejemplo es algo que viene de atrás en esta tradición constitucional y si bien hay algunos incisos que de repente se podrían sacar porque son materia de ley en lo esencial parece que no no hay problema y con respecto al 54 número 1 coincido con la Paulina ahí se le agregaron demasiadas cosas pero si volvemos a lo esencial como esta atribución del congreso yo personalmente no tengo tanto problema ¿qué cosas plantearía brevemente esta aprobación parlamentaria previa a mí me parece bien para la mayoría de los tratados me parece bien que se adopten en forma de ley pero sin perder su naturaleza propia o sea me gusta cómo está la regulación de la constitución en la interpretación que se le ha dado en las últimas décadas por el tribunal constitucional y otros tribunales ¿no? y una norma que yo agregaría y que creo que Paulina iba en ese sentido es que a mí me gusta la idea de que la terminación de los tratados sea previa a aprobación parlamentaria porque creo que eso le daría mucha legitimidad a la denuncia y al retiro que decida el poder ejecutivo pienso que eso podría ser algo interesante hay algunas constituciones que lo establecen está la constitución de los países bajos por ejemplo que contiene una norma en ese sentido propuestas de jerarquía a mí no me parece mal que los tratados tengan rango super legal e infraconstitucional ojalá sea explícito a pesar de que no me mateo mucho con el tema de la jerarquía porque hay otras alternativas hay otras soluciones a mí me gusta el control de constitucionalidad preventivo de los tratados me parece que ordena mucho que ayuda a cumplir con el deber de adecuar el derecho interno a las obligaciones internacionales sin embargo no soy partidario del represivo porque considero que este podría hacer incurrir al estado de Chile en responsabilidad internacional me parece una mala idea mantenerlo desde la perspectiva de los tratados me estoy refiriendo si también agregaría una cláusula que insista en el cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de los órganos estatales creo que eso no daña nada y al contrario refuerza nuestro compromiso con estas obligaciones que tenemos dos posibilidades o empezamos a ponerle término a estas obligaciones o las cumplimos y yo creo que la constitución diga eso me parecería un aporte finalmente con respecto a propuestas de derechos humanos si creo que se le puede dar un rango constitucional a los tratados me parece bien si es explícito mejor pero si no lo es yo creo que la cláusula de interpretación conforme que contiene por ejemplo la constitución portuguesa la española en latinoamérica tenemos la colombiana la peruana en México ahí nos va a poder contar Carolina si no me equivoco es una solución media jurisprudencial no sé si está exactamente en la constitución creo que no pero es básicamente armonizar el derecho interno con las obligaciones de derechos humanos que tenemos creo que eso permitiría que por ejemplo nos integremos mejor con el sistema interamericano permitiría que nuestros tribunales apliquen correctamente el artículo 26 y 27 y permitiría justamente estar en esta línea lo voy a dejar hasta acá porque probablemente ya me estoy pasando así que Sebastián lo veo complicado con esto y lo dejo hasta acá pero estoy disponible para cualquier pregunta eso muchas gracias muchas gracias Sebastián por tu presentación efectivamente estábamos más o menos en la hora y la idea a continuación es dar la palabra bueno al público presente a través de sus preguntas una primera duda que surgió muy temprano en relación con la presentación de Carolina así es que le hago esta pregunta a ella pero también invito particularmente a Sebastián Soto a participar de esta conversación se relaciona con el control de convencionalidad a propósito de tu presentación Carolina pregunta Juan Pablo Beca ¿cómo se relaciona la interpretación conforme de la que tú hablaste con el control de convencionalidad? ¿vamos respondiendo así al tiro? claro sí ok ya bueno primero hay que gracias por la pregunta Juan Pablo primero hay que tener claro en qué consiste la interpretación conforme esta es una técnica hermenéutica por medio de la cual los derechos y libertades constitucionales son armonizados con los valores principios y normas contenidos de los tratados internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por los estados así como por la jurisprudencia de los tribunales supranacionales para lograr su mayor eficacia y protección ese es el objetivo que tienen este tipo de cláusulas implica afirmar también que en cada acto de creación de normas y de interpretación y aplicación del derecho los derechos fundamentales consagrados en la carta fundamental deben ser entendidos en armonía con los derechos humanos consagrados en tratados internacionales es decir se busca se debe buscar aquella interpretación que permita dar efectividad y coherencia a los derechos de doble fuente nacional e internacional y se entiende conformidad como compatibilidad ¿ok? en efecto en la medida en que el estándar nacional sea diferente en términos de otorgar mayor protección y garantía a los derechos la interpretación conforme no puede hacerse en ningún caso en detrimento del nivel de garantía alcanzado en nuestro estado o en el estado nacional a partir de las previsiones constitucionales de su desarrollo legislativo y de la concretización que de todo ello haya llevado a cabo la jurisprudencia entonces esta herramienta ¿cierto? nos permite optar o le permitiría al sistema jurídico interno optar siempre por la mayor protección de los derechos fundamentales tomando en consideración el derecho internacional ¿cierto? tanto en los momentos de creación como de aplicación ahora bien el control de convencionalidad es una obligación podríamos decir de oficio que tiene el poder judicial lo que ha establecido la jurisprudencia de la corte interamericana a partir del caso Almonacid Arellano versus Chile salimos nosotros ahí a la palestra y se refiere específicamente con esta obligación del poder judicial como parte del aparato estatal ¿cierto? para dar cumplimiento a la convención americana de derechos humanos y su interpretación y esta social deber de garantía del artículo 1.1 de la misma convención en virtud del control de convencionalidad entonces los jueces y tribunales internos están sujetos entendió la corte en esa sentencia están sujetos al imperio de la ley y a la supremacía constitucional eso sin lugar a duda pero lo que ha desarrollado la corte interamericana desde esa sentencia en adelante es que cuando un estado ratificaba un tratado internacional como la convención americana sus jueces como forman parte del aparato del estado también están sometidos a ella lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y a su fin entonces la pregunta decía relación que cómo se relacionan ambos para desde mi perspectiva tomando en consideración estas dos conceptualizaciones que hago creo que el control de convencionalidad puede convertirse en el cauce idóneo para la protección de los derechos tomando en consideración la convención americana de derechos humanos y la interpretación conforme sería la herramienta que podrían utilizar los jueces al momento de interpretar en los casos concretos cuando se trata de la mayor protección de los derechos eso perfecto muchas gracias y por tu parte Sebastián Soto qué ideas has reflexionado sobre el control de convencionalidad o qué piensas respecto a la respuesta de Carolina yo quisiera solo muy brevemente referirme al control de convencionalidad especialmente a la última parte que hacía referencia Carolina sobre la pregunta de Juan Pablo yo creo que en primer lugar uno debe someter un escrutinio estricto al control de convencionalidad como exigencia para jueces y otros órganos públicos sobre todo creo por ser una aproximación que nace más que de la deliberación de una comunidad política sino más bien nace de la sugerencia y a veces imposición o recomendación digámoslo de jueces y creo que por eso no 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 cuestiono la idea pero sí como digo que debemos someter un escrutinio estricto en cuanto a su amplitud a su densidad y a su vinculatoriedad y lo segundo que me atrevería a decir es que respecto al control de convencionalidad una una aspiración que debiera tener la convención y la nueva constitución es llamémosle su domesticación es decir que no sea un control desatado de las reglas y en ese sentido pienso entonces que si lo comparamos con el control de constitucionalidad no por no por su objeto sino que más bien por la forma en que puede adoptar el control de constitucionalidad en el mundo puede adoptar una fórmula de control difuso o de control concentrado pienso yo que el control de convencionalidad para ser domesticado y encausado debiera tender a adoptar fórmulas de control concentrado y no de control difuso es decir no expandido esparcido en toda labor jurisdiccional sino que más bien concentrado eventualmente institucionalmente de alguna forma y pienso que la convención precisamente para domesticarlo es que requiere regularlo para domesticarlo es que requiere encauzarlo y la forma de encauzar por ejemplo el control constitucionalidad que encontró el constitucionalismo en el siglo XX es a través del control concentrado de lo contrario el control de constitucionalidad sería un control difuso como el que conocemos en otras partes del mundo esas serían las dos ideas generales que yo me atrevo a plantear sobre el control de convencionalidad y la nueva constitución perfecto muchas gracias bueno miro ahora hacia el sector internacionalista del panel con Paulina y Sebastián López para formularles dos preguntas recogidas de lo que veo en el chat hay una persona que se identifica con algunos números que hace afirmaciones que yo vinculo quizás a una a una crítica o una aproximación que Sebastián Soto ha deslizado que es la de la de mirar con un poco de suspicacia la legitimidad del derecho internacional y y y ver estas normas como algo que vienen de afuera creadas por por burocracias internacionales se ha dicho y que y que vienen a algún modo a entrar en nuestro en nuestro ordenamiento entonces quizás darles la oportunidad a ustedes para ver bueno cómo se hacen cargo como internacionalistas de esa de esa de esa crítica y aprovecho de tomar algunas de las preguntas que también formula Nicolás Santamaría en el en el chat le pido disculpas Nicolás porque son varias entonces me voy a me voy a concentrar en las que tienen más que ver con el con el objeto de este seminario que son la 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 C y la y la 2 si es que y lo primero que pregunta Nicolás es si es que acaso la la ley 21.200 cierto que que establece el proceso constituyente no zanja de algún modo la discusión por el rango de los tratados al establecer este esta cláusula de límites como se le ha llamado que que señala que el texto que se proponga debe respetar los tratados internacionales y en segundo lugar Nicolás pregunta si es que ustedes han observado alguna tendencia constitucional en materia de recoger los tratados de derechos humanos y incorporarlos entonces él habla de una remisión expresa al tratado una incorporación de sus principios o derechamente un listado de derechos que sea coherente con el tratado espero haber captado la la naturaleza de las preguntas y si no también ustedes me las pueden revisar Sebastián o Paulina gracias Sebastián a ver respecto a esta suspicacia y a ciertas interpretaciones incluso algunas posiciones bastante escépticas del derecho internacional creo que hay mucho desconocimiento del derecho internacional internacional porque desde su formación desde que existe el derecho internacional desde el derecho internacional clásico lo que hoy día conocemos como el derecho internacional contemporáneo es creado por la voluntad de los estados son los estados los que participan en la formación del derecho internacional no es algo que se nos imponga de afuera que vengan alienígenas aquí a establecer normas en las cuales el estado nunca ha participado en su formación es el estado quien por acción está dando su consentimiento a la norma internacional ya sea una costumbre internacional ya sea un tratado internacional son los estados quienes lo crean no son otros que lo crean e incluso cuando a veces se solucionan las controversias internacionales por tribunales internacionales sean tribunales de derechos humanos como la corte interamericana de derechos humanos o sea la corte internacional de justicia o sea el tribunal del mar o sea en el caso europeo la corte europea de derechos humanos el propio tribunal de la unión europea que está en luxemburgo no son entes que quien los nombró porque yo siempre he escuchado ese argumento de un sector y a ellos quien los nombró en que momentos los elegimos claro que los elegimos porque participamos de los sistemas y los nombramos o a través de las naciones unidas donde votamos o a través del sistema interamericano donde también los elegimos son la voluntad de los estados participa en la elección de esas personas porque si no yo también podría preguntar en el ámbito interno y en qué momento yo elegí a los jueces de la corte suprema yo elegí a los jueces de la corte apelación o de la juzgada policía local yo tampoco voté sin embargo ¿por qué se utiliza ese argumento en el ámbito internacional si la lógica es la misma? Segundo tal como lo dijo Sebastián una vez incorporado el derecho internacional al derecho interno son tratados internacionales no son leyes porque algunos dicen se transformó en ley no se transformó en ley sigue siendo tratado porque dentro de las fuentes que tenemos en el ámbito interno están los tratados internacionales ahora respecto a esta incorporación cuando también aquí dicen bueno pero que también esto alguien preguntaba ahí oye pero resulta que para que sea norma interna tienen que pasar por la aprobación del congreso eso no siempre es así de hecho los acuerdos en forma simplificada que es la mayor cantidad de tratados que nos regulan porque la mayor cantidad de tratados que regulan en Chile o que existen en Chile son acuerdos en forma simplificada y no acuerdos formales no pasan por aprobación del congreso y la gran mayoría de ellos se dictan por la potestad reglamentaria del presidente de la república porque así lo dice la constitución y la costumbre internacional que la otra gran fuente del derecho internacional como lo dijo Sebastián al no haber norma expresa la doctrina de la jurisprudencia en el entendido que es de incorporación automática no se requiere un acto expreso no al menos aprobación del congreso por lo tanto también es incorrecta esa interpretación sobre el 135 uy da como para un seminario interno la verdad que estoy medio aburrida ya del artículo 135 en el sentido que primero el artículo 135 lo podemos considerar que es el constituyente derivado quien establece esta norma porque es una reforma constitucional el artículo 135 no distingue qué tipos de tratados son todos los tratados dicen los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes no hace esta distinción entre tratados de derechos humanos y los otros tratados por un lado uno podría entender que no puede ser cómo es posible que el constituyente derivado limite al constituyente originario si se supone que el constituyente originario tiene la potestad y se le ha otorgado es justamente el ejercicio de la soberanía no es el soberano el soberano sigue siendo el pueblo sino que el ejercicio es la soberanía y por lo tanto cómo puede estar limitado pero por otro lado de nuevo en la interpretación que tengamos que hacer más allá de que el poder constituyente puede determinar normas que violen el derecho internacional porque el poder puede tiene que saber que tenemos en el artículo 26 y 27 de la convención de Viena sobre el derecho a los tratados lo que decía relación Sebastián que va a implicar que vamos a poder estar en presencia de responsabilidad internacional que nos va a costar muy caro y esa es la segunda parte que no se cuenta por lo tanto separar el derecho internacional del derecho interno finalmente va a ser una discusión política no jurídica y finalmente ese va a ser el debate cuánto estamos dispuestos nosotros a infringir normas internacionales que ya están en vigencia sea que lo diga el 135 no en nuestra relación con el otro estado cuando resulta que nosotros no producimos nada en el fondo nosotros somos exportadores de commodity y resulta que hasta los insumos ahora cuando hemos tenido que afrontar la pandemia resulta que son los tratados internacionales son los acuerdos que tenemos gracias a ellos estamos teniendo mucho de lo que de lo que recibimos y eso es porque estamos insertos en el mundo que vamos a terminar con todo libre comercio inversiones de cooperación de un día para otro como como he escuchado algunos finalmente va a ser una discusión política más que jurídica y no creo que esté estableciendo ni zanjando nada del 135 creo que la discusión sigue abierta gracias Sebastián López si yo simplemente agregar a lo que ha dicho Paulina estoy de acuerdo en todo en verdad los estados se obligan internacionalmente en ejercicio de su soberanía o sea es la gran contradicción que ejerciendo su poder político lo limita desde esa perspectiva el derecho internacional es un límite de la soberanía siempre lo ha sido siempre lo va a hacer desde la perspectiva que no lo haga entonces no es derecho o sea porque no va a obligar va a perder carácter jurídico o sea eso está en la base del derecho mismo de esta área el artículo 135 para empezar por él simplemente hace un reconocimiento a esto yo la verdad pienso que hay que desdramatizar bastante este artículo es cierto que la convención constituyente puede incurrir en responsabilidad porque es un órgano del estado pero las instancias en las que podría hacerlo son muy menores eso bueno va a salir un artículo mío en el anuario de la universidad de Ecoportales así que hago la propaganda digamos ahora de todo lo que estoy diciendo ahora y justamente también me refiero al artículo 135 y las pocas posibilidades de que se presenten instancias prácticas sin embargo solamente está reconociendo desde la perspectiva de los tratados eso y me parece que también desde la perspectiva del estado de derecho es muy básico que Chile sea una república democrática que se tengan que respetar la sentencia firma y ejecutoria me parece muy muy razonable muy lógico insisto hay que desdramatizar eso ahora con respecto al derecho internacional como que venga de fuera a imponernos cosas la verdad que no es así son los estados los que se obligan a través de su representante si nosotros vamos a hablar de por ejemplo la corte interamericana entonces tenemos que necesariamente hablar del déficit democrático del tribunal constitucional o sea para mí es evidente la misma la misma crítica que se le puede hacer a la corte internacional de justicia es la por un tribunal interno entonces ahí no hay mayor no hay mayor diferencia y la verdad tengo que contar algo antes cuando hacía clase era siempre me ponían ejemplos como eso siempre hay algún alumno que te pregunta cosas así y yo les decía fíjate que el derecho interno no funciona tan bien como 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 uno pensara hoy en día es mucho más fácil porque realmente Chile se ha politizado a tal nivel que cuesta mucho distinguir que los jurídicos de los políticos en la discusión entonces es más fácil todavía dar esa dar esa explicación se parece más al derecho internacional en ese sentido el derecho chileno hoy en día y yo creo que hay que tener en cuenta eso pero hay una cosa que es de la perspectiva práctica porque también se puede contestar esto de un punto de vista teórico que es muy entretenido pero nos va a tomar muy largo y no lo tenemos ese tiempo no lo tenemos desde la perspectiva práctica no hay que olvidar que el derecho internacional es un instrumento esencial en nuestras vidas hoy los países están interconectados es imposible pensar en autarquías hoy en día el hecho que nosotros estemos hablando por zoom el hecho que tengamos teléfonos el hecho que funcionen por gps que van a satélite que toda la ropa que tenemos lo más probable es que no sea chilena el hecho de muchas de esas cosas hay un entramado jurídico detrás de tratados de costumbres de las que no podemos prescindir y nosotros no nos hemos dado cuenta de lo importante que es el derecho internacional en nuestra vida práctica si dejáramos de tener por ejemplo lo que decía Paulina tratados de viracomercio tratados de inversión cooperación con otros estados nosotros sentiríamos seríamos los primeros en sufrir las consecuencias de eso los beneficios de nuestra vida son gracias al derecho tanto interno como externo y el derecho internacional evidentemente cuando sufre eso sufre nuestra vida y eso no lo podemos obligar no podemos volver a ser un estado donde solamente haya derecho constitucional chileno es un idealismo que hoy en día no se sustenta en ninguna realidad es imposible menos siendo Chile el país perdido al sur tercer mundista que somos o sea es un país en vías de desarrollo no hay que olvidarlo si esta discusión se pudiera dar de un país desarrollado en Estados Unidos incluso estaría ahí también estaría perdida pero más aún en el caso de nosotros yo creo que no o sea sinceramente yo sigo pensando el derecho es uno internacional interno el estado es uno se obliga en todas esas direcciones y el cumplimiento también es uno y nosotros somos los principales beneficiados de que las cosas funcionen de que tengamos estos derechos eso es lo que podría decir pero se puede decir mucho más perfecto muchas gracias bueno hay una una pregunta que quizás puede servir para todos y para que también puedan ocuparla para hacer una intervención final porque ya nos vamos acercando a la hora tiene que ver con la discusión cómo se va a dar esta discusión en la convención en términos prácticos cómo se la imaginan ¿cierto? porque nadie sabe cómo se va a dar pero cómo cómo se la imaginan Sebastián Soto por ejemplo levantaba la propuesta del tema de que de que hayan estudios de impacto de los tratados internacionales en el en el contexto nacional en ya pero él lo hablaba ya en régimen digamos con un congreso etcétera quizás algo parecido podría pensarse en términos de la convención no sé los invito a tomar esa esa idea y quizás generar un cierre cada uno partamos contigo Paulina ¿te parece? sí perfecto bueno hay tantas interrogantes respecto a la a la convención constituyente que iba a funcionar en un lado y terminó funcionando en otro que que ya ahí en adelante tenemos varias interrogantes pero pese a las interrogantes yo tengo bastante fe en cuanto a cómo se va a dar finalmente el diálogo es cierto que hoy día estamos viviendo un periodo bastante político particular donde también encontramos que a veces más que las personas los partidos políticos o ciertos grupos políticos están mucho más radicalizados en sus posiciones y no utilizo polarización porque siempre estamos polarizados siempre hay polos lo que hay es una radicalización respecto de los extremos pero en general yo creo que se va a dar esta discusión van a tocar varios ámbitos yo se me olvidó decirles que yo de partida en el 32 número 15 cambiaría ese lenguaje de guerra fría que dice que el Estado y que el Presidente de la República conduce las relaciones con las potencias extranjeras o sea es un lenguaje de guerra fría tendríamos que adaptarnos a un lenguaje mucho más moderno y no hablar de potencias por lo tanto creo que hay cosas que la Convención va a tener que regular creo que evidentemente tiene que haber participación del Congreso en la aprobación de los tratados formales por supuesto que tiene que haberla y para esto que decía Sebastián Soto respecto a este impacto de los tratados internacionales bueno ¿para qué le pagamos a los legisladores casi nueve palos si no es para estudiar el impacto de las normas que tienen que aprobar ¿para qué tienen ese séquito de asesores a los cuales le estamos pagando? para que hagan eso para que vean el impacto de las normas que van a aprobar y no para que después digan ah es que yo voté y no supe o sea todavía me acuerdo un senador que con todas sus patas llega y habla respecto de de un tratado internacional del acuerdo de París y dijo no nunca lo aprobamos en el Senado y resulta que lo había aprobado él había votado a favor o que nos encontramos con el ministro de Relaciones Exteriores que hoy día hace gran escándalo por el acuerdo de Escazú porque por la cláusula de solución pacífica controversia donde se da la posibilidad de que pudiera eventualmente intervenir la Corte Internacional de Justicia y hacen gran escándalo y un informe que llegó a dar vergüenza de la dirección de Cancillería de la dirección de Jurídica de Cancillería y resulta que esa misma cláusula la misma exacta está por ejemplo en un tratado internacional sobre tema ambiental y que fue aprobado y ratificado en este gobierno con el voto favorable del entonces senador Alamán y es la misma norma para eso están los senadores para eso están los diputados no necesitamos establecer en una norma que haya un impacto que tengan que medir el impacto de la norma a mí me pareció insólita en las razones que se dieron por ejemplo para Escazú bueno ¿hay que ponerlo por escrito? ¿que hagan la pega? yo creo que no yo creo que simplemente responsabilidad política al momento de ser diputados senadores y aprobar un tratado internacional porque tienen la gran facultad de aprobar o desechar un tratado internacional si el Congreso por mayoría dice que no lo quiere ese tratado el presidente no lo puede ratificar no es norma interna no nos van a imponer ese tratado depende de la voluntad del Congreso pero que hagan bien la pega eso gracias bueno muchas gracias Paulina te doy la palabra Sebastián Soto ahora para recoger estos comentarios y bueno y dan unas últimas ideas muchas gracias Sebastián yo quiero tocar una cosa antes de responder la pregunta que es esta discusión sobre sobre digamos no le llamemos cuestionamiento pero si digamos ciertos planteamientos críticos al control judicial sea de derecho internacional o sea de constitucionalidad porque como bien dice Sebastián López cuestionar al tribunal constitucional también de alguna medida implica cuestionar a la corte interamericana el rol y viceversa bueno lo que sucede es que en Chile en la última década hemos estado sometidos a una intensísima discusión en torno a la legitimidad del rol de control judicial de constitucionalidad de las leyes todos sabemos eso por lo tanto creo yo que una mirada prudente sistemática del asunto nos debería llevar también a reflexionar si es que en algún momento ese cuestionamiento no se va a extender por mera racionalidad y coherencia también a las cortes internacionales y por eso entonces en algún momento también debiéramos reflexionar en torno a ello y si intentamos legitimar como creo yo que hay que hacer el control de constitucionalidad también tenemos que crear mecanismos para quizá no hoy porque no está sometido a ese escrutinio pero si mañana legitimar o preparar para legitimar el control que pueda hacer una corte internacional por eso es que y ese control perdón y hay un punto que hace paulina claro uno no participa en la elección de los jueces de la corte suprema pero hay un control más próximo por ser parte de la misma comunidad política por al menos saber quiénes son esos jueces que van a decidir qué han opinado en cambio en el caso de las cortes internacionales ese control de una comunidad política de una comunidad digamos epistémica en torno a una interpretación del derecho es mucho más distante porque es territorialmente más distante porque es culturalmente más distante etcétera entonces yo creo que no debemos desatender que así como el año 2005 se le concedió gran poder al tribunal constitucional pero el año 2009 2010 2011 y así sucesivamente se inició una profunda crítica al tribunal constitucional no pueda pasar lo mismo con una corte internacional pero voy a la pregunta la pregunta es cómo veo yo que vaya a ser la discusión en la convención yo creo que al menos va a tomar tres facetas una faceta va a ser la discusión digamos del control de constitucionalidad de los tratados puede ser más o menos expresa a mí todo esto me encantaría que fuera más explícito que se tomaran definiciones y entonces yo creo que va a haber ahí una discusión sobre el control de constitucionalidad si es preventivo si es represivo cómo es quién lo hace etcétera una segunda discusión va a ser a nivel llamémosle de principio de lo que hoy día llamaríamos base de la institucionalidad o más precisamente artículo quinto y toda esa discusión donde también seguramente va a tener que haber algunas definiciones y una tercera discusión va a ser la incorporación es decir la modificación de ciertas reglas hay en las que ya varios aquí hemos hecho referencia en la tramitación de los tratados internacionales y yo creo que al menos ahí y posiblemente otras más van a haber sin duda alguna discusión pero no quiero dejar de terminar sin decir dos cosas finales a propósito de lo que dice Paulina la primera es que quizás porque yo soy una persona muy arraigada a nuestra historia constitucional a mí me encanta esto de las potencias extranjeras no porque sea una expresión de guerra fría porque está en nuestras constituciones desde 1818 cuando no sabíamos lo que era la guerra fría es decir a mí me encanta me encantaría ver una continuidad literal obviamente no copy paste pero sí una cierta continuidad en ese tipo de lenguaje que como tantos otros en esta materia nos acompaña desde la constitución del 33 y como en este caso incluso antes y lo segundo es esta idea que Paulina se ha reído un poco de que dice que los parlamentarios hagan la pega y todo eso bueno obviamente sin eso no cabe ninguna duda pero por ejemplo la constitución de algún modo contempla esta idea del informe financiero que está establecido para los proyectos de ley y obviamente los parlamentarios pudieran estimar los gastos fiscales que implican los proyectos de ley pero lo que tenemos que pensar es cómo fortalecer la deliberación de los parlamentarios al momento de tomar este tipo de decisiones que se aprobaron desechar un tratado internacional a mí me parece interesante crear mecanismos o procedimientos obviamente no sobreabundar en la constitución este tipo de cosas pero sí mecanismos y procedimientos para facilitar esa deliberación y una forma de facilitarla es ver qué significa para el derecho interno la adopción de los tratados internacionales en términos de por ejemplo modificaciones legales que esto pudiera significar etcétera creo que es bueno que esa esté sobre la mesa al momento de discutirlo en el Congreso Nacional muchas gracias gracias a ti Sebastián le doy la palabra entonces ahora a Carolina pidiéndole eso sí lamentablemente se nos va empezando a cortar el tiempo así es que si puede limitarse a unos dos tres minutos por favor sí claro comparto las ideas planteadas por mis predecesores antecesores pero creo que hay que junto a lo anterior hay que destacar que yo considero que la discusión en torno a los principios a que se refería Sebastián el tema de la relación con el derecho internacional va a estar presente ahí cuando se discuta sobre la soberanía y esta paradoja la que señaló Sebastián López de ejercer la soberanía para limitar la soberanía yo creo que esa va a ser la discusión más importante que se va a dar dentro de la convención constitucional porque no solamente respecto a los tratados internacionales de derechos humanos yo creo que hay sectores tremendamente relevantes quizás poco desarrollados en nuestro país que tienen que ver con las limitaciones a la soberanía que es el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional creo que son dos aspectos en los que junto a la discusión asociada a principios creo que estas discusiones en torno a materias específicas por la especificidad precisamente de estas normas internacionales va a ser tremendamente relevante así que nada muchas gracias por la invitación estamos expectantes con todo lo que está pasando en la convención muy entretenida creo que esa es la palabra intenso ese es el adjetivo pero feliz de participar y podemos compartir con ustedes acerca de estos temas he aprendido mucho sobre todo del tema internacional porque así como la constitucionalización del derecho la internacionalización de las disciplinas jurídicas hoy en día es innegable y en cada área o disciplina jurídica encontramos cada vez más y más temas a tratar así que muchas gracias y buenas noches a todos y todas los que nos están mirando en esta oportunidad muchas gracias Carolina a ti por acompañarnos hoy y cerramos entonces dándole la palabra a Sebastián López con la misma solicitud también de de tenerse unos dos tres minutos no hay problema no lo primero es decir que el derecho internacional ha sido criticado por el déficit democrático hace mucho tiempo ha sido criticado por ejemplo la corte interamericana por por tenerlo los tribunales arbitrales en en el ámbito del derecho internacional de la inversión para qué decir uno cualquier área uno podría encontrar esta misma crítica a la corte internacional de justicia puede ser el tribunal internacional del mar puede ser los paneles de de comercio internacional esto existe o sea esto se ha presentado sin embargo yo creo que hay algo que hay que retener para esta para este proceso constitucional y en general en general el derecho internacional es uno y el derecho internacional no es algo que se elige a la carta o sea yo no puedo decir a mí me gustan los derechos humanos pero no me gusta por ejemplo esto estos tratados si obligan estos otros tratados no obligan este tribunal sí porque no me importa su integración pero este tribunal no porque ahí sí que me fijo la verdad la verdad que el derecho internacional hay que aceptarlo como un todo en lo que nos gusta en lo que no nos gusta porque nos beneficia eventualmente el derecho internacional yo esto lo repito bastante es nuestro último es nuestro último evaluarte nuestra última protección frente a la caída del estado de derecho cuando cae el estado de derecho interno queda ese estado de derecho internacional que proveen las normas internacionales estas redes de tratados estas innumerables costumbres el derecho internacional tiene una importancia muy grande que muchas veces no se ve si nosotros estuviéramos discutiendo en la década de los ochenta evidentemente sería más difícil transmitir estas ideas hoy en día en el dos mil veintiuno yo veo que sinceramente o sea es tapar el sol con la mano con respecto a la convención constituyente sí yo encuentro que ha estado demasiado entretenido en mi opinión o sea insisto con lo demasiado ojalá que empiece a bajar un poquito y que empiece a funcionar más como lo que tiene que ser y a mí yo insisto mucho en un tema ojalá que se dé un diálogo constitucional realmente esa es la palabra es diálogo constitucional o sea que hay una conversación que la gente se entienda que intercambia ideas que piense que están haciendo una constitución que va a regir a esta generación pero a varias más estamos hablando del estado no estamos hablando acá de cosas puntuales yo creo que en ese sentido buscar un poco lo que nos une más que siempre partir desde lo que nos diferencia empezar a a vernos como una comunidad yo creo que eso también ayudaría mucho y creo que sí el derecho internacional va a jugar un rol a mí me gusta mucho la tradición constitucional chilena en este aspecto tiene cosas que no evidentemente como en todo pero sería bonito ver que la nueva constitución recoja mucho de los elementos que vienen desde la constitución anterior desde la constitución del 25 del 33 etcétera a mí personalmente me gustan esas constituciones que tienen disposiciones con historia no sé a ustedes pero encuentro que es algo que da una idea que nos da una idea de nación en el sentido reniano o sea de tener gente en el pasado también gente en el futuro de estar reafirmando esta pertenencia a una comunidad o sea estamos decidiendo ser un grupo distinto a los otros eso eso es lo que podía decir ojalá que se dé ese diálogo y yo creo que sí que efectivamente una vez de que salga toda esta necesidad de expresarse efectivamente vuelva a haber algún nivel de conversación más significativo muchas gracias Sebastián López por tu intervención efectivamente es lo que todos esperamos que la convención pueda darse un diálogo que sea fructífero un diálogo como el que hoy día hemos tenido acá donde distintas visiones por cierto no solamente disciplinarias en cuanto al ámbito de estudio de cada uno de los panelistas sino que también respecto de la de cómo debe ser este ordenamiento jurídico que nos vamos a dar se han encontrado y han podido dialogar así que les agradecemos una vez más a todos ustedes por su presencia hoy día a nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica en particular de su foro constitucional les damos las gracias y los dejamos invitados a visitar las redes sociales del foro y las próximas actividades que se estarán anunciando oportunamente muchas gracias y buenas noches muchas gracias buenas noches gracias gracias por la invitación adiós gracias Gracias.